Baby no, no me pongas a carita como de que yo no fui Que ya se por donde vienes, que ya se por donde vas Poderosa la nena y sabe mas que tu, no te dejes llevar Panamá no te envuelvas y yo si te vas Tan mala, 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 mala ella es Que no te habla de amor Una chora intentadora solo dice en acción Tan mala, 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 mala ella es Que no te habla de amor Una chora intentadora solo dice en acción Pero no le eches flores, eso no Tampoco hable de amores, eso no Solo quiero un beso que le lleve el exceso Porque la motiva solo por hacer incenso Pero hoy tal vez le cumpla su deseo Llévate pa' que le intento y siento el culo con cuando la veo Hoy tal vez si se me luce me le pego No voy a aguantar el deseo Tan mala, 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 mala ella es Que no te habla de amor Una chora intentadora solo dice en acción Ella hace lo que quiera y cuando quiera Obvia que la se le quiere todo a su manera Y no le digas no porque saldrá Es una sapita que del amor vive así Ella quiere llamar la atención Mírala, solo tiene maldad Solo llévala a tu habitación Tócala, ella no quiere tu amor Tan mala, 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 mala ella es Que no te habla de amor Una chora intentadora solo dice en acción Tan mala, 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 mala ella es Que no te habla de amor Una chora intentadora solo dice en acción Ey, oriéntate Andamos directamente desde el laboratorio Versátil estudio, asociación Double dice music Zombie, el artefacto musical Faye, noriega La mente del equipo Ryan, el mejor ALX, galante al emperador Ay, lo que te digo, soci Los titanes Ey, los lados dobles Baby, no No me pongas esa carita Como de que yo no fui Que ya sepan